Música Yo dije de comer a muchísimos, inclusive a jefes del Estado, allí mi cárter, artistas de cine, los príncipes de Japón también estuvieron aquí y luego yo, como yo también he servido montería, he servido una cosa, al rey le he dado de comer muchísimas veces, le dían a los anteriores jefes del Estado. Mi padre era tabernero y yo me crié efectivamente en una taberna y entonces en esta taberna empecé a dar una serie de platos pero claro, no era el marco ideal para hacer un desarrollo de ese nivel y entonces se abrió el Caballo Rojo en el 62, en el siglo pasado, se ha innovado por completo, respetando ciertos platos de la antigua cocina de Córdoba. La cocina del Caballo Rojo efectivamente se extendió por el mundo entero. En España prácticamente no hay una provincia en la que no va a participar al Caballo Rojo. Una de las cosas que yo creo que se han conseguido aquí es que el cliente se sienta como en casa, ¿no? Que no se sienta con un restaurante más porque además yo sigo al frente de él dentro de lo que puedo. La cocina la he llevado yo hasta hace muy poco pero todavía estoy aquí y sigo llevando un poco el timón de esto, ¿no?